El bombazo en los banquillos del fútbol de Costa Rica lo ha dado el club es por Cartaginés con la contratación de don Hernán Evaristo, Medford Bryan como su nuevo estratega. Les saluda un servidor Daniel Jiménez en compañía de Cristian Brenes. Cris, la pregunta que tenemos el día de hoy para compartir con todos es ¿logrará el pelícano Hernán Medford sacar a Cartaginés de todas sus crisis negativas? Saludos Daniel, un gusto compartir con usted y con toda la gente que siempre sigue el espacio. Sin duda alguna que fue un lunes bastante movido, aunque ya esto venía desde el viernes, ya estaba el interés, ya estaban los contactos y demás. Y más allá de que también hubo otro movimiento en el banquillo con Jafer y con Yacón en Herediano, yo creo que el bombazo, como ya lo dice usted, es el de Hernán Medford Bryan. Creo que estábamos o lo teníamos fuera de foco, me parece que todos pensábamos que él iba a seguir en Real España antes del viernes, que él estaba bien por allá y pues al final el Cartaginés se lo termina llevando. Un Cartaginés que había querido, desde que asumió la nueva administración, ser diferente, dar un golpe mediático, darle al equipo una dimensión diferente. Yo creo, Daniel, no sé si usted comparte, pero que con Hernán Medford lo hacen. Vamos a ver si Hernán el tiempo le acompaña, porque sí será una batalla contra esto mismo, contra el tiempo, pero sin duda alguna que mediáticamente el golpe es fuerte, el Cartaginés se toma una dimensión diferente y uno lo ve a través de los medios, revisa las diferentes páginas web, revisa los diferentes medios escritos, televisivos y demás y se toca el tema del Cartaginés, se habla muchísimo de Hernán Medford y mañana que será la presentación a las 2.45 de la tarde, sin duda alguna que la sala de prensa el feo de mesa va a estar abarrotada para escuchar y ver a Hernán Medford ya poniéndose la camiseta o en este caso la sudadera del Cartaginés. Y yo creo, Daniel, que tiene tiempo que se pueda acomodar. ¿Por qué, Daniel, Hernán Medford del Cartaginés? Porque no es un mal equipo, vamos a ver, no es... Sí, no tiene una planilla tan limitada como tal vez se vio en otros momentos con Martín Arriola. Yo creo que Hernán sí tiene ese plus, ese toque ganador que le ha hecho falta a Martín Arriola, por ejemplo, digo Martín porque es lo más cercano a una realidad más cercana en el Cartaginés, pero que también no han tenido otros entrenadores. Recuerdo cuando llegó Justin que todos decíamos, bueno, llegó Justin, uno ganador también, pero con Justin los problemas pasaron por otro sector también, ¿verdad? Que recordemos que era una crisis financiera en la que estaba su unido el equipo, pero ahora ya teniendo salarios al día los jugadores, teniendo una buena planilla, y yo creo que con Hernán ahora sí puede hacer algo el Cartaginés. No sé si le terminen alcanzando para clasificar en este campeonato, pero por lo menos ya probando estas fechas que faltan, más la regularidad del próximo torneo sí podemos ver cosas muy interesantes en este equipo. Sí, Daniel, exactamente. Y usted tocó un tema muy interesante. Justin llegó con muchísimo cartel, obviamente un técnico ganador y demás, se quedó las dos ocasiones a nada de clasificar, eliminado en la última fecha, sí lidiando con problemas de atrasos salariales, con problemas de disputas internas, de la presidencia, de la junta directiva y demás en ese momento, y ni qué decir con Pablo César Guanchop, que también Pablo llegó, le prometieron salarios al día, le prometieron condiciones de trabajo, le prometieron un sinfín de cosas, no le cumplieron absolutamente nada, hay que decirlo, el mismo presidente Leonardo Vargas también lo señalaba, no le cumplieron absolutamente nada a Pablo César Guanchop. Aún así, el equipo tenía una ida de juego, no se le dieron los resultados, y bueno, con Martín, ahí también fue, ¿verdad? Hay que también ser justos con Martín Arriola, que también absorbió mucho de la crisis económica, que también le tocó lidiar mucho con eso, y que apenas el Cartaginés iba sumándose en esa parte. Ahora con Hernán llega un equipo con estabilidad, que sigue teniendo problemas económicos, pero le cumple a sus jugadores, que apenas está saliendo de esa parte, pero le cumple a los jugadores, no hay atrasos. Y Daniel, yo no veo a Cartaginés como la sexta, séptima ni octava planilla del torneo nacional, a mí me parece que está entre la cuarta y quinta planilla, y como tal puede pelear. Y más allá de que Cartaginés ha sido un equipo muy irregular en este torneo, la irregularidad misma del torneo, Daniel, lo tiene a tres puntos de zona de clasificación. A eso es a lo que yo, perdón, sí voy con la dirección del comentario, de que yo siento que a veces al Cartaginés lo que le afecta es la parte mental, pero también decisiones de banquillo. Pase lo que pase, usted como entrenador tiene que sacar lo mejor de los jugadores. Entonces, por ejemplo, usted ve que Ronaldo, un futbolista que había mostrado buenas condiciones, no está de titular. Usted ve a Marcelo en la banca, usted dice, bueno, pero ¿cómo va a estar este jugador en la banca? Entonces ahí es donde uno veía que habían situaciones de banquillo que sí estaban afectando al Cartaginés. No digo extradeportivas, ¿verdad? Porque se le preguntó abiertamente a Martín Arreola si habían problemas en el vestuario, pero no es ese tipo de problemas, sino es la toma de decisiones. Es decir, ¿qué otro jugador centro-delantero tiene el Cartaginés con las condiciones de Marcelo? Ninguno. Y lo pone en banca. O sea, está en banca. Entonces, ese tipo de cosas hace que obviamente el equipo no se vea bien. Sí, yo creo que Daniel también hay que ser realista. Me parece que la relación estaba un poco desgastada entre jugadores técnicos. Eso quedó clarísimo en el partido del Carlos Ugaldi. Exactamente, fue el mismo equipo con otra actitud, sí unos ajustes a nivel táctico mínimos. Tampoco fue un equipo totalmente nuevo el que salió a la cancha. Fueron ajustes mínimos, pero sí era una realidad, Daniel, que el equipo tenía un desgaste ya con el entrenador. Y ahora traen a un técnico que no está, vamos a ver, tan inmerso en lo que es la cultura de Cartago, que viene con una mentalidad muy, muy diferente. Hernán es un tipo ganador, es un tipo exigente también, que no va a aguantar tampoco que se le ponga. Exactamente, es un punto. Es un técnico que ha ganado cuatro títulos acá como entrenador, que a nivel internacional ya sabemos lo que ha hecho en Guatemala, en Honduras. Que sí es cierto, no le fue bien en su último paso en Honduras. Y hay que decirlo, era octavo de diez. Pero no es justificación, Daniel, pero agarró un equipo donde se le fueron muchísimas figuras. Un nuevo proyecto. Es un nuevo proyecto, incluso nosotros hablábamos con el presidente de Real España y decía que a Medford no se le medía por resultados porque estaba con muchos juveniles. Y ahora tendrá que demostrar sobre la marcha, Daniel, si puede o no puede este cartaginés revivir en este torneo, cortar nueve torneos, Daniel, seguidos sin clasificar. Pero Medford es muy bueno en eso, de agarrar equipos así como en medio torneo y les cambia todo y cuando se ve están peleando hasta por el título. Entonces yo creo que pueden venirse cosas muy, muy buenas para el equipo. Ahora, yo sigo clasificando a Liga Deportiva La Jolencia, a Zapriza, a San Carlos y creo que va a luchar, esto va a ser entre Hernán Medford o José Yacone. El que logre ahí hacer los ajustes tácticos necesarios podrá mantenerse en esos puestos de privilegio para ver cuál de los dos clasifica. Yo me inclino y se lo decía ayer a Steven que solo uno de estos dos va a clasificar, yo creo que ese era el cartaginés. Yo más que San Carlos, Daniel, me parece que Santos. Santos encontró un equilibrio, el juego con los jamequinos. No, pero San Carlos para mí yo lo pongo ya adentro, clasificándose. No lo veo tan clasificado, pero bueno, eso es parte de lo que va a derimirse en el torneo. Invierno 2014, la última vez que clasificó Cartaginés, ya no se habla ni del título en Cartaginés. ¿Se acuerdan que antes era todo cuando llegara el título? Ahora es cuando volverá a clasificar. Tiene nueve torneos, cinco años. Juan Dilban hará cinco partidos seguidos ganando. Exactamente, y casi lo que necesita, ¿verdad? Casi que necesita un rendimiento perfecto en lo que le queda. Recibirá a la U cuando debute Hernán Medford el próximo domingo. Tiene que visitar a Herediano, recibir a Pérez Celedón, recibir al Deportivo Zaprisa, visitar a Grecia, visitar a La Juelense y visitar a Guadalupe para cerrar en el Juan Juan. Eso es lo que le resta a Cartaginés en este torneo con Hernán Medford ya a la cabeza. Sí, así que los invitamos a todos los amigos que nos dejen sus comentarios a través de Nación.com. Gracias. Gracias.